También queremos agradecer a Samuel TV que nos hizo nada más y nada más y unos regalitos a un servidor, a DJ Chairo, nada más y nada más en esa noche y en la tarde también nos hizo un regalito a todo el staff técnico Queremos agradecerle de corazón a nuestro gran amigo Samuel TV Vamos a iniciar a bailar sabroso señoras y señores ¡Ahora sí! ¡Que todo mundo baile! ¡Ahora sí señoras y señores! ¡Vamos a iniciar a bailar sabroso! ¡Alecina Armando Morales! ¡Y todo el movimiento llamado! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Y que se escuche el grito de batalla! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Ahora! ¡Ahora sí que suene! ¡Lleva ya! 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 ¡Lleva ya Lleva ya, lleva ya, lleva ya, lleva ya, lleva ya Dale con sabor, y toma, 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 toma en la bandota Peluche, no, 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 venga pa' el famoso Rey de Sanchez Ya no se nos vaya esa noche, la pequeña Liz Siempre y para siempre con su sello que es perro, así de corazón Dale, que suene sabroso, dale, 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 dale La SSH, siempre y para siempre, duro, 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 duro Yemaya, duro Yemaya Pero sin quinto salida, siempre y para siempre Pero lleva ya de corazón Armando, el famoso Atlantis Esa noche nos acompaña No te conozco sin máscara Venga pa' el famoso Atlantis Todos los peluches locos Venga pa' los hijos de Sanchez Hasta el Moloña de Juárez Te van a sus canales Todos los peluches locos, 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 locos El famoso Pitonguito Ya me acende hoy El famoso cotizado Mero Venga pa' la nervosa Jazz Siempre y para siempre Yema ya de corazón Todos los coquetos mancateros El famoso mar Siempre con su sello bien perrido Así de corazón Y se volvió un padre Venga pa' los hijos de Sanchez Viva la mar, viva la raza Ignacio Fernández Con Armando Morales Le apoyamos de corazón El capullo Ese perico El gallo Venga pa' el famoso Pandachín Venga pa' el pata El sí Ese consentino Muy famoso búfalo Y la morena Siempre con su sello bien perrero Yema ya Que suena con sabor Y todos pinches escritas locos Al ritmo de la música Es mi reloj Venga a decir Armando Morales Venga pa' el goy El dueño Leonel Venga pa' el famoso Boris Y toda la bandera Como siempre ¡Venga! Feliz cumpleaños Armando Morales Feliz aniversario San Juanita Cruz De todos mis chamacos De todos mis chamacos Es mi reloj El sueño es sabroso Esa noche Samuel TV Llegaron los siguientes breves Yema con su sello bien perrero Así de corazón Llegaron los sensativos del sabor Llegó mi chamaco El famoso Sanz Que suena con su sello bien perrero Que suena con su sello bien perrero Que suena con su sello bien perrero Fernando Morales Ese pinche garbe Siempre con su sello bien perrero Así de corazón ¡Como yo! Saludos con la bongu y pinche combinada Y piñas auténticas y maya Mi chamaco Conocido a sus libres y maya Esa noche que invasiva Amadeo Esa noche como siempre Mi chamaca la chiquita ya de Marigulana Mi niña hermosa Esa es Mi chamaco el niño cortizado El famoso Lichito Siempre y para siempre El mundo lleva ya Dale con sabor Los morritos en la 82 Fantasmas en la 28 Venga pa' el famoso Chul Eche chicar gas Venga pa' el famoso Sabri La pequeña Quisadier Siempre con su sello bien perrero ¡Sale! ¡Saúl! ¡Vaya! ¡Venga ritmo! ¡Que duelen bailar conmigo! Objetos bajanteros El famoso Mar Siempre y para siempre Con su sello Así bien pinche perrero ¡Qué rollo! ¿Ya estás grabando? Jodillos 3K El famoso Toño Angelitos Venga tron para Jessy Yo me de yemayazos Mi pinche perrona ¡Sale! ¡Yemayor! ¡Váganla ritmo! Organización Masperra La doble S La doble S Vengan para Isma Meche Rojo El famoso Chul Vengan para el Mami Abami El Cipallí El famoso Pablito Piz El pequeño travieso San Bartolo del Progreso ¡Sí señor! ¡Que cena con chavo! Y rey de su voz Dice por qué no eres Momón y presumido Es por eso que te seguimos El pequeño Mateo Tadeo El Tini El Monco Venga para el famoso El disco El loco Cecil Venga para Sofie Sepi Momón Alamín Momero Conosite pendientes En la zona El famoso Yachilo Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Hola El rey El rey del sabor